Las cataratas son el resultado de la opacidad del lente del ojo llamado cristalino, el cual se encuentra detrás del iris y la pupila. Esta patología es la principal causa de pérdida de la visión en pacientes mayores de 40 años y la principal causa de ceguera en el mundo. Sin embargo, estos graves efectos son completamente reversibles. Hoy hablaremos de este tema junto al oftalmólogo Nelson López, quien nos va a explicar por qué se producen las cataratas y cuál es su tratamiento. Hoy día en Doctor en Casa estamos junto al doctor Nelson López, oftalmólogo de Novovisión, que nos acompaña para hablar de un importante tema, hablar de las cataratas. Gracias Nelson por estar hoy día con nosotros en Doctor en Casa. Gracias por la invitación. Nelson, se habla mucho de las cataratas, pero nos gustaría hoy día partir definiendo esta patología. Sí, las cataratas son una enfermedad que está directamente relacionada con la mayor edad. A mayor edad hay mayor prevalencia de catarata. La verdad es que nosotros describimos la catarata como cualquier opacidad del cristalino y obviamente una opacidad que tenga relación con un compromiso de la agudeza visual es una catarata que tiene mayor urgencia o mayor necesidad de operarse. Correcto. De hecho está definida dentro de las cegueras reversibles, ¿no es cierto? Exacto. Es la principal causa de ceguera del mundo y reversible y dentro del... en este país está considerado también como una patología GES. Correcto. Nelson, vamos a poner una imagen de apoyo y vamos a mostrar a las personas que están viendo el programa el cristalino, ¿te parece? ¿Tú nos podrías definir el cristalino como estructura ocular? Claro, el cristalino propiamente tal es un lente. Es como una lupa que ayuda a enfocar la imagen que nosotros estamos observando en la retina. Y la verdad es que para que funcione óptimamente tiene que ser transparente. Entonces, si consideramos como una lupa que pierde una transparencia, ya pierde su función y tiene que ser reemplazada. Por eso cuando nosotros hablamos del tratamiento, el tratamiento consiste en reemplazarlo con un lente intraocular. Nelson, una pregunta. Este lente, se llama cristalino, que es transparente, ¿no es cierto? Tú dices, va perdiendo opacidad. Muchas personas hoy día se preguntan, dicen, bueno, ¿por qué? Es solamente por un proceso de envejecimiento, tiene que ver el sol, tiene que ver la luz. ¿Qué hace que el cristalino finalmente, para que le expliquemos a las personas, va transformándose y se va poniendo opaco? Bueno, efectivamente, como tú bien lo mencionas, la radiación ultravioleta es un factor a considerar en el envejecimiento del cristalino que pierda su transparencia. También está asociado a la edad y, por supuesto, hay enfermedades como la diabetes, que es bastante frecuente, que también puede hacer que una persona tenga una catarata antes de tiempo. Correcto. Mencionaste el factor tiempo. ¿Esta patología es esperable o más frecuente en qué rango etario? Mira, se puede presentar en todas las edades. La verdad es que hay cataratas congénitas que se presentan desde el nacimiento, algunas tan relacionadas a enfermedades que haya podido tener la madre, otras enfermedades metabólicas, y puede presentarse durante cualquier etapa de la vida. Un trauma, un golpe que ya hemos tenido en algún momento puede ocasionar una catarata también. Pero, del punto de vista de prevalencia, de incidencia, lo más común es la catarata relacionada a la edad que se presenta en las personas mayores. Eso es lo más frecuente. Correcto. Entendiendo esto, ¿no es cierto?, que hay un concepto de envejecimiento, de edad, de tiempo, que es lo que le afecta a la mayoría de las personas, ¿cómo se vive esta enfermedad desde el paciente? ¿Los síntomas? ¿Cuáles son las señales que el paciente empieza a percibir y que son orientadoras de este problema y que, obviamente, requieren la consulta con un especialista como tú? Sí, efectivamente. Lo primero es la disminución de la hueza visual. Los pacientes también pierden la sensibilidad al contraste. Sienten que pierden como la nitidez. Algunos pacientes pueden encandilarse con mucha facilidad. Pueden salir a la luz y perder un poco y disminuye la hueza visual en lugares que hay mucha luz. También, a veces, pueden incluso llegar a ver doble, que se llama visión, una diplopia monocular, que con un solo ojo ven doble o con distorsión. Y ya incluso, es curioso lo que puede pasar, puede provocar una miopía que en algunos pacientes refieren que de cerca les mejoró la visión, producto de la catarata, pero, de lejos, ven muy mal. Y la verdad es que eso también es una causa de un síntoma de una posible catarata. Correcto. Ahora, tú mencionabas, nos decías, bueno, esto es un lente. Hoy día, la medicina y la cirugía permite reemplazar este lente. Cuéntanos un poquito del tratamiento. Claro, efectivamente, a veces, estos pacientes me preguntan y me dicen, bueno, doctor, ¿por qué me tiene que colocar un lente? Y uno le explica, bueno, el cristalino, que es lo que se pone opaco, es un lente, es una lupa, que si yo retiro esa lupa, para que tú veas bien, necesito, obviamente, colocar en su reemplazo una prótesis. Y los lentes intraoculares, efectivamente, han ido mejorando con el tiempo, con los años, enormemente, y cada año, los laboratorios mejoran los lentes, aparece el lente nuevo, con distintas características que permiten mejorar muchas cosas, adicionalmente a lo que es la hueza visual. Correcto. Esta cirugía, ya mencionábamos, nosotros que está cubierta, está dentro del plan GES. Es una cirugía que se hace en un ojo primero, si es que tenemos el problema y es importante en los dos mismos tiempos, se hace uno primero, después del otro. ¿Cuántos son los tiempos de cirugía, los tiempos de recuperación? Si nos puedes contar un poquito de eso. Sí, la cirugía también ha ido avanzando mucho. La verdad es que todo esto se hace con microcirugía. Se usan técnicas de microincisión, significa que nuestra, la herida en el ojo es entre 2.4, 2.7 milímetros, incluso puede ser un poquito más pequeña. Y la verdad es que eso permite que el paciente tenga una rápida recuperación, pueda volver rápidamente a su vida normal, mejora muy rápido la hueza visual, los tiempos quirúrgicos aproximadamente van entre 15-30 minutos. Y la verdad es que efectivamente eso opera un ojo y el otro se difiere para los días posteriores. Y efectivamente los lentes intraoculares entran plegados dentro del ojo. Entonces efectivamente todo esto ha permitido que el paciente cada vez tenga una mejor recuperación, una muy buena hueza visual cooperatoria. La verdad es que tecnológicamente ha ido avanzando en relación al desarrollo, de la mano con el desarrollo tecnológico. Oye Nelson, me imagino que en los tiempos que tienes de médico y todas las intervenciones que te ha tocado hacer, me imagino que debe ser impresionante ver pacientes que a lo mejor esto lo han postergado o lo han tenido por mucho tiempo y ver cómo sienten este cambio de volver a ver nítido y ver bien. Debe ser impresionante ese posoperatorio, ¿no? Sí, la verdad es que muy satisfactorio poder en el fondo acompañar en este proceso a los pacientes. La verdad el antes y el después es muy interesante. Los pacientes obviamente llegan viendo muy mal dependiendo del grado de catarata. Algunos llegan ciegos con catarata más avanzada. Y la verdad es que la cirugía ya al día siguiente de la cirugía los pacientes ya empiezan a recuperar la visión y están muy contentos y están muy entusiasmados obviamente con operarse el siguiente ojo. Y la verdad es que es muy satisfactorio ver ese proceso. Sí. La recomendación entonces para las personas que hoy día están viendo el programa, que tienen este problema, que se identifican con estas señales, con estos síntomas, invitarlos a acudir al oftalmólogo, invitarlos a Novovisión, que es un centro que es altamente especializado con oftalmólogos de primer nivel, que están preocupados de la salud de los chilenos. Muchísimas gracias Nelson por estar hoy día con nosotros en Doctor en Casa. Felicitaciones por el lindo trabajo que realizas. Gracias, muchas gracias. Que estés bien Nelson. Gracias por la vida. Hasta luego. Y recuerde que usted puede volver a ver este segmento y otros tantos de Doctor en Casa en nuestro canal de YouTube. Doctor en Casa. Pausa. Y estamos junto a ustedes. ¡Suscríbete al canal!